En la oscuridad caminaría y la linterna de la mesa tomé, me puse a revisar los cajones y uno de los cajones azoté, leí un mensaje en la madera e importancia no le daría, pero lo que si agarré fue el libro y ese me lo llevaría, llevé el libro al pedestal y la anciana de allí se cayó, no se levantaba del suelo y al parecer un fuerte golpe se dio, intenté reanimar a la anciana pero no me funcionaría, una idea se me ocurrió y mejor a la vieja la molestaría, arrastré por el suelo el cuerpo y lo intenté sacar, pero la puerta era muy pequeña y creo que no lo iba a lograr, La vieja no se movería ni un poco y mejor así la dejé, su cuerpo comenzaría a patearlo y por error a la vieja pisé, el cuerpo de la vieja sacaría y por la puerta no pasó, era una misión complicada y tampoco la anciana muerta ayudó, no se que hice pero el cuerpo por error salió volando, en ese momento realmente de la situación me fui asustando, a la anciana por la reducida puerta casi logro sacar, con mucho esfuerzo finalmente por el espacio la hice pasar, cuando canté victoria la maldita de Granny allí apareció y con un contundente golpe de su arma sucia me noqueó, la anciana se creía un reptil y por el suelo se arrastraba, Honestamente si me dio muchísimo miedo de como me miraba, la vieja pensé que se levantaría del suelo y me atacaría, pero de como se arrastraba y manchaba yo me burlaría, la vieja como caracol se arrastró y todavía se ensuciaba, pero llegó un punto en el que dejó de moverse y me asustaba, la vieja una llave en el suelo soltaría y yo la recogí, unos símbolos extraños tenía y un símbolo de araña vi, a una habitación oscura llegué y un engrane allí miraría, mi llave de la araña no soltaba y me la llevaría, abrí la jaula del ave para sus pertenencias robarle, lo que no sabía es que la criatura fácil no iba a dejarme, En un hotel que olía extremadamente asqueroso desperté y un pequeño recorrido entre el extraño lugar generé, al refrigerador me acerqué y con mucho cuidado abriría y una charola con verduras y un aparente arroz se encontraría, de la cama de sucias sábanas y totalmente incómoda me levanté y un ruido a las 2 de la mañana en otra habitación escuché, la televisión se encontraba prendida y mejor la apagaría y para tener aunque sea un poco de luz nuevamente la prendería, A una habitación extraña llegaba y la televisión prendí, con la estática no podía escuchar y con la luz nada vi, una ventana al fondo de la asquerosa habitación observé y de una horrible persona que cargaba un cuchillo escapé, una persona sin descanso a por los pasillos me perseguía y el cuchillo ensangrentado que llevaba en la mano observaría, la puerta del baño abrí y sin pensarlo decidí meterme y el aparente asesino alguna maldad deseaba fuertemente hacerme, el día lluvioso mi vestimenta entera por completo mojaría y ningún refugio para evitar la lluvia allí observaría, el señor en el suelo al parecer algo buscaba y lo miré y cuidadosamente yo sin saber qué hacer a él me acerqué, la estación de policía en el húmedo lugar sin pensar lo buscaba y la fuerte lluvia que todo mojaría definitivamente no ayudaba, en la fría estación de policía que muy mal olía entré y a un policía dormido lleno de salsa de tomate encontré, entre algunos cajones de los múltiples estantes buscaría y uno a uno los cajones abrí y una llave finalmente hallaría, la llave metálica y oxidada en la puerta de la estación utilicé, era una sección de celdas y en la última celda terminé, la oscuridad impresionaba, aterraba y entre eso me movería, muy lejanamente una luz blanquecina sería hacia donde iría, un sillón la eterna y profunda oscuridad del lugar adornaba y en él me senté ya que la televisión mi canal favorito mostraba, un monstruo de aspecto sumamente extraño allí estaría y un recipiente con vidrio templado y reforzado lo contendría, el monstruo de muy peculiar aspecto sería un experimento y algunos sueros coloqué pero era asqueroso el olor de su aliento, con un monstruo bastante me divertí y lo puse a girar, quería conocer su resistencia y hasta cuando iba a vomitar, el monstruo giraba y giraba y su cabeza le explotaba, ahora lo complicado sería quien su celda le limpiaba, un monstruo de color verde y con cabeza de pescado observó y al parecer sabía que algo malo le pasaría y se preocupó, su reja para molestarlo yo bajaría y el pescado enfurecería, el monstruo sin duda me quiso atacar pero yo no lo iba a dejar, al monstruo un suero en su extraño cuerpo le induciría y no tenía idea de que extraño mutante finalmente saldría, la criatura finalmente en su sucio recinto se completaba y seguramente en cuanto tuviera la oportunidad me atacaba, con el monstruo experimenté y un gas tóxico le daría, debía conocer su resistencia y cuánto su cuerpo aguantaría, la criatura detrás de los barrotes a toser comenzaba, mientras que su silla yo modifique y muy rápido giraba, un horrible monstruo de lengua larga sería inyectado, los sueros que se le administraron seguramente lo habrían mutado, el monstruo con una nueva cabeza y brillantes ojos apareció, seguramente la criatura me quería dañar y conmigo se molestó, un monstruo escogí para parecer y no muy feliz se observaría, pero como no me importaba lo más mínimo y con él experimentaría, con el pobre monstruo me divertía y los barrotes le bajaba, la criatura enfurecía seguramente con eso y se molestaba, mi monstruo en su espectacular silla no dejaría de girar, ya necesitaba saber hasta cuándo se podría marear, la criatura realmente me decía que la máquina detuviera, pero mis experimentos no dejaría aunque eso ella me dijera, en medio de la noche despertaría y de la cama me levantaría, la luz prendí y un radio de un mueble no servía o eso concluí, un cuadro un gato retrataba y una sensación escalofriante generaba, el armario nada contendría y mejor de allí me retiraría, la cocina exploré y todo allí estaba rancio y nunca lo tiré, el bote de basura vacío estaba y una nueva bolsa colocaba, unas latas algo contendrían y probablemente caducadas estarían, la estufa no sirvió y el sartén de allí nunca se calentó, la luz de allí prendería y la puerta con lentitud abriría, una lámpara del mueble tomé y de esa forma mi camino iluminé, un aparato extraño allí estaba y no sabría para qué funcionaba, de la casa finalmente salí y a mi carro estacionado me dirigí, por la oscura carretera manejaría y mucho miedo generaría, los árboles por el viento se agitaban y un sonido provocaban, del camino me saldría y una llanta del carro derraparía, contra unos árboles me estampé y de una enorme roca me salvé, al pueblo por fin llegaba y lentamente me estacionaba, de reversa me dirigí manejando ese carro como me divertí, en el área verde me estacioné y el carro en neutral coloqué, del carro me costaría bajar y en la oscuridad lo iba a dejar, por la calle caminaba y la oscuridad de allí me aterraba, el negocio de comida buscaría y mejor me apresuraría, el local finalmente encontré y por la puerta doble entré, a la recepción me acercaba y una chica allí me contactaba, algo me intrigaría y de mi carro nuevamente bajaría, por la calle caminé y hacia un callejón oscuro me acerqué, al callejón entraba y el olor de la basura de allí asqueaba, un señor de la basura comería y yo en paz lo dejaría, la mujer mi comida me entregaba y algo viscosa se apreciaba, el tazón de arroz recogí y a mi casa nuevamente me dirigí, el local gente ya no tendría y muy oscuro todo allí estaría, a la cocina me desplazaba y la puerta no se agrietaba, a un señor una dirección le preguntaba y sin ganas me contestaba, una puerta rara visualicé y sin dudarlo a esa casa me desplacé, las calles solitarias estaban y los vecinos no se escuchaban, muy poca iluminación había y la calle sola estaría, a una casa quise entrar y la llave en otro lado tendría que encontrar, por el jardín caminé y hasta el fondo de la casa me desplacé, el patio enorme se miraba y con muchas plantas se adornaba, unas luces las plantas se iluminó y un árbol un ruido generó, la puerta pude abrir y dentro de la casa tendría que persistir, la luz no se prendería y como encenderla no entendería, la casa finalmente se iluminó y la puerta sola se cerró, todo muy normal se encontraba y la luz finalmente alumbraba, un libro comencé a girar y con cuidado lo empecé a analizar, el libro con fuerza arrojé y al pobre sillón golpeé, una bolsa de frituras tomaría y la chatarra allí se me antojaría, el control de la televisión tomaba y el botón para prender presionaba, una nota en el refrigerador miraría y después aplaudiría, el refrigerador revisé y mucha comida extraña encontré, una bebida sacaría y a un refresco conocido parecería, la botella en el suelo arrojé y el cristal por error estrellé, la casa lentamente revisaba y cada rincón de allí cuidaba, a una habitación llegaría y la puerta lentamente abriría, el cuarto muy normal se miraba y la calle desde allí observaba, de la habitación me retiré y otra puerta fue la que miré, una puerta un rasguño recibió y dentro algo raro se escuchó, un rostro en la ventana se observaba y de allí se retiraba, de la habitación rápido salí y a otro cuarto me dirigí, algo por la ventana se movía y por poco lo atraparía, a una puerta tuve que correr y mi cordura debía mantener, el demonio por la puerta entró y su persecución continuó, por una ventana escaparía y rápidamente la rompería, el monstruo de la casa no pudo escapar y se comenzó a esfumar, a mi Pou con calma bañaba y la espuma le restregaba, rápido lo enjuagaría y por alguna razón mi mascota enfermaría, una medicina le llevé y a mi pequeño Pou mejor observé, al cuarto de juegos transportaría y a mi mascota cargaría, una nueva mascota llegó y Paulina decía una nota que dejó, a mis dos mascotas a jugar llevé y a una hambre le generé, por comida las transportaría y a una en la cocina dejaría, de forma rara me miraban y demasiado extraño ahora actuaban, la cara de mi Pou cambió y de forma tétrica se miró, algo se habría roto y en el suelo unas marcas raras noto, las marcas con cautela analicé y el mueble no lo restregué, al Pou a su cama llevaría y allí sin pensarlo lo dejaría, el mueble finalmente moví y entre un pasillo oscuro seguí, algo del suelo recogería y probablemente no me serviría, una linterna encontré y del suelo cuidadosamente la levanté, a Paulina la encontraría y alguien de cadenas la colgaría, mi Pou en un monstruo se transformó y una tabla rara me obsequió, el tablero sería para que me transportara y hacía donde deseara, el cuarto analicé y realmente de no poder caminar me enfadé, la luz apagaría y tal vez el Pou de allí se retiraría, el carrito reparaba y antes de que el Pou llegara terminaba, el monstruo con la pelota apareció y muy fijamente me miró, la pelota la quité y nuevamente con mucha fuerza la arrojé, el Pou se quitaría y así conmigo la mascota jugaría, la pelota nuevamente me llevó y a la tableta dirigió, una indicación yo le daba y al lugar me desplazaba, por la sala pasaría y el maligno Pou allí no me dejaría, la cocina miré y en un gran plan de escape pensé, el carro manejaría y de inmediato en él me voltearía, ya no lo pude manejar y el Pou me podría atrapar, intenté de la habitación salir y el suelo iba a sentir, en el carro atrapado me quedé y el destino allí enfrenté, al hediondo y sucio del Pou ya le hacía falta bañarlo, así que tomé el jabón morado y comencé a restregarlo, la espuma por tanta suciedad en su cuerpo lenta saldría, no sé si el jabón estaba mal o realmente muy sucio estaría, al Pou en la habitación de los juguetes una pelota le aventé y por todo el cuarto una y otra vez en la pared reboté, la pelota en la habitación rebotaba y yo con agilidad la tomaba, al Pou enfoqué y cuidadosamente la pelota se la arrojé, el Pou en el suelo descansaba y yo la pelota le arrojaba, el pobre salió volando y yo ante la situación estuve carcajeando, el golpe al Pou le dio sueño y rápido lo llevé a acostar, en su cama lo colocaría y la luz de la lámpara iría a apagar, con prisa me dirigí al cuarto de juegos y un juguete que levanté, corrí hacia la cocina y el refrigerador fue lo que enfoqué, recogí una caca de la tarja y un vaso de agua llenaba, abrí el congelador y el vaso en paleta lo transformaba, una caja de pizza del suelo recogí, muy rico olería, a la pizza la caja llevé y en el suelo la arrojaría, al Pou fui a levantar y a la cocina con prisa lo fui a dejar, un cuarto secreto el Pou me enseñó y detrás de la pared se metió, buscaba con prisa al Pou y por ningún lugar lo encontré, su escondite sería grandioso y realmente lo subestimé, el refrigerador abrí y el escondite del Pou yo buscaría, Paulina dentro de una caja me observaba y yo la sacaría, dejé a Paulina en el mueble y el congelador abriría, agarré un poco de comida y a la mascota la alimentaría, a Paulina encargué y en el mueble por error la arrojaba, el escondite del Pou encontraría y a Paulina la aventaba, un pedazo de comida tomaría y a la pared la arrojaría, en donde se lavan los trastes lo dejé y un nuevo pedazo agarré, abrí el refrigerador nuevamente y una hamburguesa sacaba, apilé los alimentos y en donde los trastes lavaba, en un avión poderoso llegaría y la zona de guerra ese sería, del avión salté y un lugar en la lejanía para caer miré, rápidamente en el aire planeaba y en donde aterrizar buscaba, en un andamio aterricé y cerca de mí a enemigos escuché, todo en el suelo recogería y en mi mochila lo metería, algunas armas preparé y para la dura batalla me enlisté, un cofre abriría y que tendría dentro me cuestionaría, con cuidado me movilizaba y entre las estructuras me desplazaba, por una caja me subiría y a la segunda planta así llegaría, con cuidado al interior apunté y nada allí observé, lentamente hacia la ventana caminaba y por esa misma entraba, cuidadosamente me agaché y en el suelo detrás del sillón me tumbé, a un enemigo visualizaba y sin descanso yo lo buscaba, al enemigo de vista no perdería y mi búsqueda continuaría, contra el enemigo me enfrenté y todas mis balas le disparé, al enemigo logré derrotar y todas sus cosas le iba a quitar, más enemigos con la mira buscaría y hacia alguien le dispararía, en la cornisa me subí y mucho valor desde ese lugar reuní, un enemigo en el otro lado observé y por arriba me desplacé, al enemigo vigilaba y le dispararía sin parar si se asomaba, el enemigo me quiso sorprender y yo le dispararía hasta caer, el enemigo casi me aniquilaría y al final no me ganaría, yo con mis balas lo derrotaba y las cosas del suelo recolectaba, nada muy útil encontré y rápidamente de allí me retiré, con mi arma un enemigo vigilaba y por el campo se desplazaba, un enemigo a tirarme comenzó y desde la lejanía se escondió, rápido de allí huí, por un borde de concreto me subí, del enemigo escapé y por más que lo busqué no lo encontré, un balazo enemigo recibí y de su mira nuevamente me moví, mi estimulante me revivió y mi corazón nuevamente funcionó, en el lugar me levantaba y un ruido extraño allí escuchaba, un enemigo por una cuerda subió y con pocos tiros me derrotó, a la anciana en silla de ruedas escuché y así la transporté, una flama de la silla saldría y un pedo de la vieja parecería, controlar a la silla muy difícil fue y así continué, la anciana se caería y yo con la silla me voltearía, la anciana el viaje disfrutaría y en su silla la pasearía, contra un mueble chocamos y de la situación nos carcajeamos, el pedo turbo de la anciana salió y muy fuerte nos impulsó, la anciana en el techo rebotaría y de su silla se saldría, la anciana no sé qué tanto decía y de su silla no se caía, con el turbo salimos volando y la anciana solo iba soplando, en la cabeza la golpeaba y la anciana ya más loca quedaba, la vieja por las escaleras rodó y en el suelo terminó, contra una silla chocaríamos y no sabría qué es lo que hacíamos, la anciana todo pateaba y muy lejos de allí aventaba, las sillas volando saldrían y en el aire se mantenían, la vieja se cayó y de su silla finalmente se despegó, con cuidado a la anciana transportaba y por la subida la llevaba, un mueble se atravesó y la anciana con la silla lo golpeó, el mueble se desplazaba y por el suelo se raspaba, la anciana volando saldría y yo con su silla de cara me iría, la anciana un viaje me pidió y en su silla se paseó, la vieja no se controlaba y la silla por doquiera actuaba, el turbo utilizamos y la gran subida de madera cruzamos, la vieja despegó y en el duro techo de la casa se pegó, todo en el lugar aventamos y a un viejo extraño observamos, el anciano algo mencionó y nadie con la velocidad le entendió, una ventana se observaba y la aventura allí se acababa, por la ventana salimos y de cara al duro suelo nos fuimos, la aventura ganaríamos y una nueva participación comenzaríamos, la anciana para volar se preparó y que la empujara me indicó, el turbo inmediatamente utilizamos y de la velocidad burlamos, la anciana a la silla se aferraba y de allí la vieja no se soltaba, el taller limpiaría y con el trapeador todo destruiría, un duende con fuerza giré y al parecer lo maltraté, una cabeza fijamente me miraba y a la basura la echaba, los duendes en pedazos estaban y así se amontonaban, en el fuego todo arrojaría y así se desintegraría, pedazos de reno estaban y por todo el suelo se regaban, un radio al fuego arrojé y con fuerza allí lo aventé, los regalos de los niños quemaba y nadie los reclamaba, la silla de santa al fuego arrojé y la madera quemé, unos explosivos detonaría y la chimenea destrozarían, la mesa de santa limpiaría y algunos cartuchos retiraría, las cartas de los niños tiraba y en la basura los colocaba, el contenedor me llevé y en la chimenea lo coloqué, con explosivos me destruiría y alguien me sustituiría, un torso levanté y con cuidado al fuego lo arrojé, los elfos una gran fiesta tuvieron y todos allí murieron, la mesa limpia quedaba y ya mucho menos me faltaba, un elfo frío tendría y para calentarlo allí lo arrojaría, los regalos continué quemando y uno a uno los fui llevando, un elfo no se levantaba y en el suelo siempre descansaba, la policía una cinta habría colocado y yo la habría ignorado, el desastre inmenso sería y con calma todo lo limpiaría, una nueva cubeta pedí y la máquina trabada la sentí, a trapear el lugar comencé y con el líquido rojo me manché, el trapeador limpiaría y la cubeta rápido se ensuciaría, entre más el trapeador pasaba más la puerta manchaba, el agua rojiza quedó y el trapeador ya no se enjuagó, la cubeta al fuego llevé y en las altas flamas la dejé, un regalo tomaría y algo valioso guardaba y lo robaría, la máquina pedazos de carne daba y bastante se trababa, un contenedor más llené y con elfos y cosas lo quemé, el gorro de santa encontraría y al contenedor lo llevaría, en la casa de Granny despertaría y todo me dolería, en los cajones del mueble miré y nada allí encontré, la linterna de la mesa agarraba y así todo iluminaba, debajo de la cama me oculté y todo por debajo aprecié, el jarrón de la mesa tomaría y a la vieja molestaría, la vasija por las escaleras arrojé y a la anciana esperé, la vieja finalmente apareció y cuando salió me asustó, Granny con paciencia esperaba y yo solamente me aterraba, una trampa la vieja colocaría y mi pie se atascaría, Granny las escaleras no bajaba y hacia mí se acercaba, como araña la anciana saltó y apresurada hacia mí saltó, mi segunda noche comenzaba y de la cama yo me levantaba, hacia el baño me dirigiría y lo que anoche comí daño me haría, de Granny intenté escapar y la vieja sí me logró golpear, en mi tercer día ya cojeaba y a las escaleras me acercaba, una herramienta encontré y sin pensarlo me la llevé, a una habitación secreta llegaría y una señora allí colgaría, la vieja unas cajas atravesó y sin dudarlo me persiguió, una batería de auto me llevé y casi me electrocuté, la anciana me encontró y de su sucio garage me corrió, la anciana nuevamente me atraparía y en la cabeza golpearía, en mi cuarta noche desperté y del brazo bastante sangré, una sandía con guillotina partiría y algo allí tiraría, la llave a un pozo arrojaba y después no la encontraba, la vieja me corretearía y por una ventana yo entraría, en un cajón hurgué y una pieza del carro allí encontré, el vehículo muy averiado se encontraba y así lo reparaba, a Granny en el sauna encerré y la puerta le bloqueé, la anciana lentamente se ahogaba y allí no respiraba, a la vieja en el suelo encontré y tirada allí la dejé, una llave rara colocaba y la puerta finalmente se destrababa, una pintura yo armaría y a Granny allí se retrataría, el control remoto llevaría y la puerta no se abriría, en un armario me metí y cuando visualicé a Granny salí, a la vieja nuevamente encerraría y de su sauna no saldría, con la ballesta yo apuntaba y una lata con algo tiraba, el cable de la puerta cortaría y la pinza me llevaría, la puerta continuaba sin ceder y mejor después iba a volver, en la alacena me metería y tal vez comida allí encontraría, el microondas se rompió y peligrosas chispas sacó, a la vieja yo cerca escuchaba y con prisa me desplazaba, la anciana finalmente apareció y un balazo en la cara se llevó, Granny al suelo caería y con fuerza la cabeza se golpearía, un libro me llevaba y ya sabría en dónde se colocaba, el libro en el pedestal coloqué y a la vieja liberé, la madre de Granny se retorcía y el hocico mal le olía, rápido de allí me retiré y con agua la nariz me lavé, la salida miraría y de la casa de Granny no escaparía, la guerra comenzaría y un cofre con cosas yo abriría, un arma yo recogí y algunos cartuchos de munición reuní, con mi arma comencé a correr y por el techo no dejé de mover, a un enemigo visualizaba y a mi compañero yo avisaba, del cielo nuevamente caería y a un lugar rápido llegaría, en la torre aterricé y junto a mi compañero me coloqué, mi compañero la torre vigilaba y allí nadie nos atacaba, un arma del suelo recogería y con eso me defendería, con mi arma un enemigo puntaría y el tiro le fallaría, el enemigo se escondió y como topo el personaje actuó, la cabeza debía asomar y de esa forma le podría tirar, con un disparo al suelo lo envié y de allí me retiré, algunas balas recibiría y la espalda bastante me dolería, como rata corrí y de esa casa sin pensarlo dos veces huí, algunas placas me colocaba y así mi armadura regeneraba, por las escaleras me escapé y a la casa ya no regresé, en la torre nos abatieron y algunos enemigos son los que fueron, con mi jeringa me reviviría y a mi compañero ayudar no quería, mi compañero su jeringa no utilizó y a revivirlo me obligó, lo hubiera dejado tirado y mejor no lo hubiera ayudado, una termita arrojaría y desde la torre lejos llegaría, con balazos me recibieron y los enemigos me abatieron, mi compañero un zombie sería y ya ni dientes tendría, mi compañero me ayudó y a un ser sin hogar se pareció, mi compañero me reviviría y hasta la saliva se le caería, el zombie buen compañero fue y rápidamente me levanté, algunas placas me colocaba y vaya que si las necesitaba, nuevamente me asomé y mejor como cobarde me retiré, la última batalla se generó y mi compañero no sobrevivió, con mi arma apuntaba y a nadie en la casa ya miraba, la munición de mi arma recargué y detrás de algo me coloqué, por un segundo me asomaría y un balazo en la cabeza recibiría, a mi nuevo mascota conocería y un pu raro es lo que sería, a la regadera lo llevé y con agua fría al ser mojé, en el baño lo intenté poner y el pu no tenía ganas de hacer, el pu en la cocina quieto se quedó y el refrigerador observó, con un jabón lo froté y al pobre pu en un ojo le salpiqué, la mascota no se levantaría y conmigo se enfadaría, a la cocina con hambre llevé y allí en el suelo aventé, nuevamente la aventura comenzaba y a pu yo ignoraba, el refrigerador abriría y comida para la mascota allí sacaría, con plátanos lo alimenté y bastante contento lo dejé, con el jabón lo frotaba y la espuma en su cuerpo se quedaba, el pu enfermó y una medicina especial él necesitó, con el pu jugué y la pelota en el cuarto se la aventé, al pu con sueño cargaría y a dormir ahora lo llevaría, en su cama lo colocaba y la mascota tranquila se quedaba, la luz apagué y así el pesado día finalmente terminé, un nuevo pu a la casa llegaba y en una caja se esperaba, al pequeño pu una hamburguesa le di y fría se la serví, a jugar lo llevaba y en el suelo de concreto lo dejaba, al pu con agua fría bañé y toda la espuma le retiré, al pu por comida llevaba y en la cocina lo dejaba, a los dos pu comencé a alimentar y la comida alternar, con la pelota jugaríamos y como rebotaba observaríamos, al pu pequeño buscaba y desesperadamente no lo encontraba, el pu mutaría y ahora muy terrorífico él estaría, en una habitación algo siniestro encontré y con algo golpeé, al pu gigante ahora me cuidaba y donde quiera él me llevaba, a un lugar me transportaría y el pu me cargaría, el pu me vigilaba y su mirada aterradora perturbaba, la mascota me llevaría y soltarme de allí no podría, en el carro me montaba y con rapidez hacia afuera manejaba, el pu maligno me atrapó y con sus dientes me destrozó,